...actividad esencial, ¿verdad? No desconozco si estas empresas hayan interpuesto algún recurso para que se les reconozca como actividad esencial. De no ser así, también voy a girar instrucciones por parte de Oficialía Mayor, que se tiene un sentido oficial, y de parte de Protección Civil, para ver el sentido en que estas están funcionando y que tomen las medidas que ellos consideren. Como aquí se trata de un acto jurídico que celebraron entre dos partes, lo que el municipio puede hacer es eso, solicitar y sentar a lo que vienen siendo las empresas para pedirles que se concienticen o en su defecto, pues hacerlas responsables de que están generando que ustedes salgan a la calle y estén exponiéndose a lo que el gobierno federal está diciendo. Eso es lo que yo les puedo ayudar a hacer, y necesito que nomás que me ayuden, que pasen las personas que tengan el dato. A ver, ahorita, pásame de la lista, por favor, pásame de la hoja, la lista de ellos, y pongan un representante con quien ejecutar y las empresas a las cuales les deben para mandarlas a citar y tenerlas fiscalizadas, de que no estén realizando... Déjale un señor ahí. ¿Yauesta? Cinco personas. ¿Me va? ¿No, no? Señores, ocupamos ese congelen.